La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere a través del Programa Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión ubicó a la Municipalidad de Santo Domingo en el primer lugar en gestión este año 2018 dentro del Grupo de las Comunas Mayores con Desarrollo Medio que la integran municipios tales como La Serena, Coquimbo, Iquique, Chillán, Colina, Osorno, Punta Arenas, San Antonio, por nombrar algunas. El alcalde de la Comuna Parque, Fernando Rodríguez, señaló su satisfacción por dicho logro. Una muy buena noticia que nos llena de satisfacción, de orgullo y de compromiso de la Municipalidad, sus funcionarios, su consejo, que por tercer año consecutivo ya hemos obtenido el primer lugar en el ranking Subdere a la gestión interna de las Municipalidades y que lo ganamos por cuarta vez, pero en esta ocasión tercer año consecutivo. En esta categoría las comunas están agrupadas por variables de dimensión demográfica territorial, tales como dispersión, tamaño y jerarquía político-administrativa, entre otras. En los parámetros evaluados se consideran eficacia en el cobro de las patentes municipales, responsabilidad frente a la Contraloría de la República, situación deuda provisional, gestión de proyectos, dónde es la relación entre el número de proyectos presentados y los que logran obtener recomendación técnica y transparencia municipal. Este primer lugar otorga a la Municipalidad de Santo Domingo un monto cercano a los 150 millones de pesos. El alcalde Rodríguez destacó el compromiso de los funcionarios y el trabajo mancomunado para obtener tal importante distinción. Son casi 160 millones de pesos lo que nos genera este primer lugar y que, como digo, nos llena de orgullo y también a todos los vecinos, al trabajo de sus funcionarios comprometidos con la Municipalidad y que hace que obtengamos este importante nuevo primer lugar en este arranque. Hay que señalar que el municipio en el año 2014 también obtuvo un destacado lugar en este programa de la Subdere, que incentiva a los municipios del país a desarrollar una buena gestión interna en todos sus procesos y con ello mejorar cada año en beneficio de la comunidad.